Esto está quedando de lujo, ¡vamos! Y ahora lo que vamos a hacer es ir colocando esos microinversores en sus posiciones. Los microinversores de Enface, para que tengas esa garantía de esos 25 años, el microinversor tiene que estar mirando para abajo, ¿vale? Porque aquí tiene toda la parte de esa electrónica de potencia que tiene que estar lo máximo refrigerada posible, ¿vale? Sabemos las temperaturas que vamos a tener aquí, con paneles encima de los micros, con el sol y tal y que cual. Por aquí tiene que haber corriente de aire suficiente, como veis, intentar ponerlo siempre en la parte donde te pille una teja por la parte baja, porque siempre tendrás aquí mucha más ventilación que si lo pones aquí. Pues lo suyo es ponerlo en la parte de la teja alta. Estos son manías mías, ¿vale? Y esta conexión que es de corriente alterna, que es donde vamos a conectar estos conectores macho, ¿vale? Pues lo suyo es ponerlo en la parte de la teja alta.